¿Cómo te sientes de ser parte de la cruzada de los clientes? Contento, no? Muy contento de haber sido tomado un cuento aquí por día más que llegamos ahorita de tarde, pero seguro nos acabamos de llegar y listos ya para disfrutar aquí un ratito y seguir con los compañeros, soy el admirador de todos los que están aquí también y aquí estamos ¿Cómo se hace el cuento? ¿Cómo fue el cuento hasta el mundo? Muy bueno, gracias a Dios Yo he estado trabajando por años y en cuanto a trabajo y en cuanto a carrera Muy contento, muy agradecido con la gente y toda la gente gracias por el apoyo agradecido con mi izquierda, con el récord con mi consorio también pues ha sido una bendición y gracias a Dios muy contento, muy contento y todo en orden ¿Y eso? ¿Cómo te tienes tanto? ¿Cómo enseñas? Pues muchas cosas las cosas alcanzan con consecuencias hay que echarle ganas a todo y no hay límite, no hay que echarle ganas y el límite es el oponio mismo, básicamente entonces fue una de las aprendizajes que tuve fue una de las cosas que recuerdo haber aprendido ¿Qué fue lo que tuve regalado? ¿Cómo tu mente regaló lo que te pidió? ¿Sabes Chavis, no? ¿Y aún te acuerdas que tenía mucho valor sentimental para ti? De niño me gustaban mucho los videojuegos porque... mi papá una vez me regaló un Playstation me acuerdo a... yo iba como a... o sea, tenía como 13 años, ¿no? y es lo que me acuerdo que... toda mi vida que me regalaron recuerdo una vez también me regalaron... era como un robot a control remoto la Navidad y andaba muy contento pero... sí, son... es lo más que me acuerdo que me han regalado A la hora de celebrar la Navidad ¿Cómo lo hace tu familia? ¿Vas a hacer algo en especial este año? ¿Qué se acostumbra a hacer? Pues a la hora de la Navidad en la familia nada más nos juntamos eh... mi mamá, mi papá, mis hermanos eh... somos una familia de chicos somos cinco en la casa eh... vienen mis... las hermanas de mi mamá, mis tías y ahí... ahí nos juntamos en la casa nos cambiamos los regalos eh... mi mamá hace que tamales que... 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 pues ahí convivimos, ¿no? convivimos en familia y... que es lo más bonito que... 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 que...